El régimen de Daniel Ortega recibió entrenamiento de la Federación Rusa para fortalecer sus capacidades represivas en 2018, cuando se dio la más sangrienta represión a las protestas cívicas en el país, revela el informe Alianzas Peligrosas y la Avanza de Rusia en América Latina. El encargado del entrenamiento fue el coronel Oleg Zurov, director del Centro de Capacitación Policial de Rusia instalado en Managua, para formar a oficiales centroamericanos, según el informe elaborado en diciembre de 2022 por Douglas Farah y Marianne Richardson, para el Instituto de Estudios Estratégicos Nacionales de la Universidad de Defensa Nacional. Nuestras fuentes con conocimiento directo de los hechos dijeron que cuando las protestas contra los orteguistas estallaron en 2018, a Zurov se le encomendó la tarea de brindar capacitación especial a un grupo selecto de policías de Nicaragua, en clases tituladas, medios y métodos modernos para combatir el extremismo y terrorismo, afirmaron los autores. Farah y Richardson son consultores en temas de seguridad nacional en Estados Unidos para la firma E.B. Consultants. Lea los detalles de este informe en Confidencial.digital. El investigador en temas de seguridad nacional Douglas Farah, presidente de Ibi Consultants, considera que detrás de la retórica antiestadounidense de Nicaragua, hay una sólida alianza política entre Irán y Nicaragua que comparten con Rusia de Vladimir Putin, con el objetivo de evadir sanciones internacionales, mover recursos en el sistema financiero internacional y promover estrategias de desinformación y espionaje. El canciller del régimen islámico de Irán, Yussein Amir Abdaliyan, visitó la semana pasada el país y dejó una nueva serie de vagos acuerdos de cooperación económica, pero también recibió el ofrecimiento de Laureano Ortega, asesor de inversiones e hijo de la pareja presidencial, para que Nicaragua se convierta en una plataforma en Centroamérica para exportar productos iraníes y sobre todo para la diplomacia y la geopolítica. Nicaragua ofrece una cosa muy importante ahora que es la exportación de oro que Irán siempre ha aprovechado no solo en Nicaragua sino en Venezuela, en Turquía, en todas partes del mundo para mover sus divisas de una manera mucho más difícil de rastrear y mucho más difícil de sancionar. Entonces yo me imagino que en este movimiento donde también pasó el canciller iraní a Venezuela, que está en esa búsqueda de nuevos mecanismos con criptomonedas ahora que están muy activos, oro, cualquier cosa que no sea dólares y euros para poder manejar sus finanzas, yo creo que es la meta fundamental. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, vea la entrevista completa con el investigador Douglas Fara. El ofrecimiento de las autoridades nicaragüenses de convertir al país en una plataforma para Irán en Centroamérica no le conviene a Nicaragua ni a la región, sostiene el académico costarricense e investigador de la Universidad de Costa Rica, Carlos Murillo. No le conviene a Centroamérica porque coloca a la región en un escenario de confrontación en la actual coyuntura mundial entre Estados Unidos, China y Rusia. Para Centroamérica es sin duda un problema que se fortalezcan esos lazos, señaló Murillo a Confidencial. Según el académico, la alianza con Irán se explica por la naturaleza sultánica y corporativista de la dictadura nicaragüense, a la que no le importa los tipos de aliados que va sumando en el contexto internacional. Lea la entrevista en Confidencial.digital. Tras la entrega de 150 buses rusos para el transporte colectivo por parte del régimen de Daniel Ortega, el opositor Juan Diego Barberena aseguró a Confidencial que su comportamiento en realidad lo que busca es legitimarse ante la aversión ciudadana de su régimen. La entrega de los buses se dio una semana después que una encuesta de la firma costarricense Sid Gallup revelara que el 62% de la población nicaragüense piensa que el país va por el mal camino bajo la dictadura de Ortega y Murillo. Barberena señaló que la ciudadanía no compra ese discurso, que el régimen está haciendo bien a la gente, que es consciente de la crisis económica, sociopolítica, la migración masiva, el desempleo y la falta de libertades públicas en el país. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nika, te recomendamos lo mejor de las noticias satíricas de la semana en Fuera de Broma con Elmer Rivas. Daniel Ortega quiere una armita atómica, atracción fatal por terroristas y buscando los confites de Irán. Imperialistas, colonialistas, imperialistas de la tierra. Pero el imperio sigue al gobierno yanqui. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.